Bueno, pues aquí estamos otro día más, haciendo este pequeño vídeo de traspasar este núcleo hasta Colmena con fondos sanitarios. Hoy va a estar un poquito raro, porque acostumbrado hablando a voces aquí, me han hecho un pequeño regalillo. Este vídeo va a ir dedicado especialmente al pequeñín de Sergio. Es un pequeño que ha llegado, lleva un año con nosotros, nuestra familia de amigos. A su mamá Irene, a su papá Core, que es el que me anima mucho con el tema este de los vídeos y que los haga mejor y tal. Y bueno, pues especialmente dedicado para ellos tres y para el pequeño que acaba de empezar su aventura como aquel que dice. Así que intentaré hablarle bajito. Es un núcleo que es un poquito un marrón, porque está ya muy crecido. Así que a ver cómo se da la cosa. No me pongáis muchas pegas, me podéis poner la que queráis. Y a ver si no nos quedamos, espero que no quedarme sin batería, porque no me da indicativo de batería. Así que bueno, pues nos vamos a liar y vamos a ver cómo está esto. Como ya dije en el vídeo corto, esto es una colmena con fondos sanitarios. Que nos vale para hacer muchos manejillos con ella. Aquí nos viene muy bien para calor. La traigo con un alimentador y tres láminas. Que se las vamos a poner las tres del tirón, porque esta colmena está a tope. Tiene muchas ganas de crecer. Tienen ahora, no son muchas horas de pecoreo, porque aquí hay la niebla por la mañana. Nos dura mucho tiempo. Pero realmente las colmenas están muy fuertes. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Y bueno, a ver qué tal se oye. Espero que se oiga bien. Y vamos a ver qué nos encontramos en esta colmena. Bueno, pues fijaros, el otro día la sacamos y ya tenía hecho bastantes piescas de estas de cera. Pero hoy ha crecido todavía aún más. Así que vamos acudiendo. Vamos a coger este piquito. Vamos a abrir un poquito y ya el trabajo que han hecho en nada de tiempo. Así tenemos este núcleo. ¿Y qué vamos a hacer con esta colmena que la quería quitar? Más que nada, lo que se me ha ocurrido. Esta colmena, me han dicho que la queda aquí. Aquí hay unos naranjos. Es una zona que le viene bien al dueño de la zona. Toda la polinización. Así que la vamos a dejar. Y a esta colmena, si acaso, le sacaremos un núcleo. Pero vamos a ver hasta dónde llega una colmena. Con reina nueva. Y a ver qué producción nos da en el año. Más allá de los experimentos que vemos de razas de abejas. Esta es abeja ibérica. Y vamos a ver. Se habla mucho de según la raza. Según tal, bueno, vamos a ver lo que es una reina nueva. Que es lo que mucha gente dice. Cambio de reina. Reina nueva. Más allá de las razas. Bueno, ya veremos. A lo mejor luego nos falla. Pero bueno. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Estoy un poco nervioso. La verdad, porque hablando así después. Hablar tan alto. Alto. Ahora. Así. Tan bajito. Un poquito raro estoy, la verdad. Vamos a ahondar bien. Ahora mismo habrá unos 14 grados de temperatura. aproximadamente, pero va increchento. Esto va subiendo las temperaturas de aquí en una hora. Me calienta el sol aquí en nuestra tierra. O tendremos aquí 18 grados de temperatura. Vamos a quitar bien todos los puentes. A limpiar. Que sea un manejo lo más limpio posible. Y matemos el mínimo número de abejas. Y espero que el amigo gole. Que guste. Y el día de mañana. El pequeñín. Vea su colmena. Porque esta colmena la vamos a llamar la colmena de Sergio. Así que. Seguimos. No se nos caiga el micro. Bueno. Pues vamos a empezar. Con el traspase. Vamos a ir sacando poquito a poco. Y vamos ahí viendo. Cómo está esto. Intentamos sacar siempre. Un cuadro que no sea del lateral. Más pachurra al mínimo. Número de abejas. Y vamos sacando con cuidado. ¿Vale? Aquí tenemos un cuadro ya. De cría cerrada. Cría cerrada. Así vamos reina. Están poniendo. Está poniendo. Va bonita esta colmena. Esta colmena está fuerte. Bueno. Pues vamos pasando. Vamos sacando otro. Y vamos viendo. Aquí tenemos. Cría abierta. Cría abierta. Y algo de cría cerrada. Mucha. Cría cerrada. La cría cerrada la vamos a ir llevando. Al borde. Y la cría. No sé si he dicho. La cría abierta. Cerrada. Al borde. Y la cría abierta. Al centro. Bien. Vamos sacando. Criamos restos. Aquí tenemos. Cría abierta. Cría abierta. Limpita. Aquí un detallín. Para los que estéis empezando o viendo. Tenemos. Polen. Cría de zangas no operculadas. Y cría de obrera. Operculada. ¿Vale? Y aquí tenemos. Cría. Abierta. Con un. Buen lecho. De jalea. ¿Vale? Bueno. Seguimos metiendo. Este hay que hacer lo más rápido posible. Y no de morarse. Ahora mismo hay buena temperatura. Pero. Esta noche ha hecho bastante fresco. Esto lo hago a esta colmena porque está fuerte. Tiene bastante abeja para cubrir la cría. Y aquí tenemos. Más polen. Cría cerrada. Y. Un poquito de cría abierta. Colocamos. Un poco de humador. Colocamos un poquito de humo. Y vamos a ir juntando los cuadros. Unos cuadros. Y vamos a ir juntando. Le vamos. No hemos visto a la reina. Nos da un poquito igual. Pero esta colmena. Ya está pidiendo espacio. Pues está poniendo. Ya. Donde pueda. Esto es un buen cuadro de. De polen. De reserva. Lo mismo. Un poquito de imagen. Miel operculada. Miel sinopercular. Y. Polen. Vale. Aquí. Vamos a este hueco. E intercalamos. Lamina. Al lado del polen. Vamos juntando para allá. Cuidado. No matar muchas veces. Ya sé de uno que estará muy contento porque me oye. Eso espero. Ya se me oiga. Vamos para allá. Y. Lo mismo. Hemos llevado. La cría cerrada a los bordes. Cría abierta al centro. Lámina. Y vamos a sacar el último cuadro que será seguramente también de reserva. Aunque a lo mejor puede ser que tenga algo de puesta. Le vuelvo a una colmena que nos está pidiendo espacio. De la veja gordita. De lesana también es una buena época. Aunque las colmenas se ven muy bonitas. En primavera. Ya sabemos. Que todos somos. Buenos apicultores. Vamos a cerrar aquí. Aquí. Y. Vamos a sacudir. Toda la veja. Vale. Vamos. Un pequeño golpe. Tampoco muy fuerte. Estos núcleos no es que sean especialmente. Fuertes. Pero sí. Un golpe. Al fondo. Y. Sacudimos. Toda. La veja. Que queda dentro del. Del bloqueo. Vale. Vamos a agrupar. Con el. Alimentador. Ahí. Y esta lámina. Dentro de unos días. Ya. Volveremos a intercalar. Si eso. Hacemos un vídeo. Que veamos. Como. Ha evolucionado. Esta colmena. Nada. Es ahora la que había liado. Y aquí ya. Estaban obrando ya la tapa. Muy bonita. Construcción. Y si os dais cuenta. Es. Las celdillas son. Celdillas grandes. Para zángano. Ahí estaba. Bueno. Pues vamos a ir acabando el vídeo. No ha sido un vídeo muy largo. Tampoco hay que. Demorarse. Mucho en el tiempo. Espero que haya quedado. Un vídeo chulo. Vamos a ir cerrando. Enquilamos un poquito de abeja. Ponemos tapa. No molestamos más. Y. Aquí vamos a dejar esta colmena. La vamos a llamar la colmena. Del pequeño Sergio. Cerramos. Un segundín. Que no se queda desde arriba. Así no. La verdad que. Quedarse bien cerrado. No tiene que ser un plato de buen gusto. Muy bien. Ahí va. Vamos. Bueno. Ya ha salido bien. No lo hayamos. Me ha sacado mucha abejilla. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que se oiga mejor que los anteriores. Y nada. Seguid disfrutando de las abejas. La naturaleza. Y nada. A cuidarse. Y a seguir. Y a seguir bien. Venga. Nos vemos. Hasta otra.